¿Qué es el índice de IBEX 35? ¿Qué es el índice de IBEX 35? ¿Qué es el índice de IBEX 35? Pero bueno, cuidado en caso de perder los mínimos de hoy porque se podrían precipitar las caídas, el movimiento de caída y podríamos ir a visitar el último soporte que no lo he dibujado pero que está en niveles de 9.800 puntos. Si pasamos a ver el gráfico del Eurostox vemos que se está comportando a nivel ratio bastante mejor que el IBEX, está presentando un sesgo alcista bastante lento pero no deja de ser alcista. Y tenemos el primer soporte relevante en torno a 2.790 puntos que vemos que se ha aguantado bastante bien y la primera zona de resistencia en torno a 2.890 puntos. En caso de superarla podríamos ir nuevamente a buscar niveles de 2.955 puntos. En el caso del DAX 30 habría que destacar que estamos ante el índice con mejor aspecto relativo de toda Europa. Se asemeja mucho al aspecto de los índices americanos que están en zona de máximo y en este índice la verdad que los posicionamientos que habría que hacer, yo creo que si no estamos comprados pues habría que intentar estar al margen porque la secuencia que tiene es bastante alcista y no es momento de posicionarse ni para un lado ni para otro. Y bueno, el último soporte relevante lo encontramos en la zona de los 6.555 puntos donde vimos que la semana pasada hubo un doble apoyo. Así que esto es todo y hasta la próxima. Un saludo.